buenos días bienvenido al programa 21 días de concentración para mejorar tu meditación estamos en el día 5 y hoy vamos a hablar de cómo afectan las emociones en tu capacidad para concentrarte durante tu meditación si estás en un proceso de odios de resentimientos o de rencores te costará trabajo concentrarte como es normal requieres trabajar un proceso de sanación emocional es conveniente que empieces a purificar tu mente tu cuerpo y tu alma para empezar a poder concentrarte mejor para ello existen varias formas puedes estudiar los diferentes tipos de terapias trabajar trabajar el autoconocimiento trabajar la catarsis trabajar todo junto para empezar a mejorar tus emociones a purificar tu mente y a poder concentrarte en la meditación para ello también es recomendable que conozcas la terapia gestal el psicoanálisis la psicología cognitiva la terapia breve las nuevas ciencias como la biodescodificación la programación neurolingüística las constelaciones familiares y que elijas cuál tipo de terapia te acomoda más si no deseas ir a terapia puedes estudiar mucho en libros cómo es el proceso de cada una de estas terapias es importante que tengas en cuenta que los tiempos de sanación son largos pero con hermosos resultados y en los cuales empiezas a sentir mejoría desde el primer momento también es recomendable que si vas a escoger algún tipo de terapia con un coach este coach sea psicólogo porque sólo los psicólogos coches tienen la capacidad y la preparación para manejar procesos emocionales tan delicados una vez que has escogido tu coach o has escogido el método de sanación emocional es importante que seas disciplinado paciente con tu proceso de sanación conforme vayas purificando tu mente te vas a ir dando cuenta como tu proceso de concentración va a ir mejorando cada día pues como siempre el sanar emociones va a ir elevando tu vibración y conforme tu vibración sea más y más alta mayor será tu poder de concentración las emociones juegan un papel muy importante en el proceso de concentración a la hora de meditar por eso es muy importante que recuerdes que sanar emociones va a ayudar finalmente a tu proceso de concentración a mejorar a que sea más fácil que te puedas concentrar gracias nos vemos mañana para la siguiente cápsula de 21 días de meditación 21 días de concentración también gracias gracias